Septiembre de 1997. Cumplí 12 años. Mi padre me regaló que el videojuego del que tanto había oído hablar. GoldenEye para Nintendo 64 fue una revelación para una generación entera de jugadores. El género de disparos en primera persona había sido hasta entonces algo prácticamente exclusivo de PC, y generalmente demasiado violento y adulto para que mis padres me permitieran jugarlo. Pero, ah, Chase Bond ya era otra cosa. A fin de cuentas, conocían las películas, me habían puesto algunas de Roger Moore para entretenerme de niño. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Bueno, tampoco estaban atentos a la pantalla cuando alguien moría agónicamente de un disparo en los huevos. GoldenEye era una maravilla, un juego diseñado inteligentemente que además sabía adaptar con relativa fidelidad los eventos de la película. Dos años después de su estreno en cines, la película GoldenEye recibió un nuevo soplo de vida en forma de venta de videos VHS. La vi una y otra vez. Cuando le comenté esto a un profesor de tenis que tenía, me dijo con una sonrisa que me iba a descubrir la filmografía entera de 007. La semana siguiente me trajo una cinta virgen donde había grabado una emisión televisiva de Goldfinger. Y así, cada semana, una nueva aventura. Este es mi segundo vídeo analizando la figura de James Bond y cómo se ha transformado a medida que la historia ha ido avanzando. Si queréis escuchar el cuento desde el principio, te recomiendo que le des un repaso al vídeo anterior. Si solo te interesa conocer al Bond moderno, pues tú te lo pierdes. Dejamos la historia después de que Timothy Dalton perdiera su licencia para matar y la Guerra Fría terminara, dando pie a los relativamente tranquilos años 90, en que el mundo occidental se sentía cómodo y seguro, y la amenaza del terrorismo islámico todavía no se había manifestado en toda su fiereza. No era, realmente, una buena época para el género de espías, pero había un director con una clara visión para devolver a 007 a la gran pantalla. Martin Campbell, que entre otras cosas había dirigido la exitosa Máscara del Zorro y se encargaría en un futuro de… bueno, no estamos hablando de Jean-Luc Godard, pero joder, sabe hacer una buena película de Bond. 1995. La Guerra Fría había terminado hacía ya tiempo, y qué relevancia podría tener James Bond en un mundo que ya no lo necesitaba. La era de los espías tocaba su fin, y después de seis años de litigios legales, Eon Productions creó la primera película de la era moderna de James Bond, en que las tensiones de la Guerra Fría van dejando paso a las amenazas de la globalización. Pierce Brosnan era la combinación perfecta del humor de Roger Moore, la elegancia de Sean Conner y la asertividad de Timothy Dalton. Muchos le acusan de no traer nada nuevo a la mesa, pero este es el Bond de mi infancia y me niego a aceptar semejante blasfemia. Pierce Brosnan nació para ser Bond, como si tuviera una disposición genética a ser guapo y sarcástico y salirse con la suya. Golden Eye es una de mis favoritas desde su secuencia de apertura, con una de las escenas de acción más disparatadas pero memorables de toda la saga, que da pie a una de las mejores secuencias de créditos, que la magnífica canción de Tina Turner acompaña con imágenes que remiten a la caída de la Unión Soviética. Este es un nuevo Bond para un nuevo mundo, y las imágenes del régimen comunista siendo destruidas por las habituales bailarinas tienen algo más de nostalgia que de triunfo. M, el jefe de Bond, recibe aquí un completo cambio. Esta vez no es encarnada por un señor de pelo blanco, sino por la impresionante Judi Dench, que sin duda alguna representa la versión más memorable del personaje. Me gusta mucho esta decisión porque marca un claro cambio de roles ahora que las antiguas estructuras globales se han desplazado, y el poder ya no es encarnado por una figura paterna, sino por una mujer desafiante. En esta película, Bond y M establecen una relación bastante interesante, y es que no es un tipo de misógino chapado a la antigua, tener a una mujer por encima crea tensiones en el agente y no para su bien. En esta era el machismo de Bond es abiertamente cuestionado, aunque no eliminado. Creo que es una buena opción. 007 siempre así logrará macho y hacerle rivalizar con mujeres tan buenas o mejores que él es una buena cura de modestia. La chica principal de esta película, Natalia Shimanova, es una superviviente y no tiene por qué aceptar las actitudes de macho alfa de la gente, al que cuestionan diversas ocasiones. Por supuesto que al final termina cayendo entre sus brazos, como manda la tradición, pero por el camino demuestra más independencia y seguridad en sí misma que la mayoría de pazguatas a las que nos tiene acostumbrados la serie. Pero mi favorita siempre será la villana, Xenia Onatop. Otro nombre con segundas. On top, porque lo suyo es dominar sexualmente. El personaje de Famke Jansen es una sádica salvaje cuyo método de ejecución es la muerte por Kiki. No sé vosotros, pero si tuviera que morir en una película de espías, el método Onatop me serviría. Incluso tiene orgasmos cuando liquida la sala de control de Sabernaya. ¿No es la mejor? Claro que es la mejor. Golden Eye es una gozada que combina lo mejor de cada casa y añade su propia inventiva a un cóctel magnífico, mezclado y no agitado. El fantástico Boris de Alan Cumming y el siniestro Alec Travelyan de Sean Bean están entre los villanos más memorables de las últimas películas de la saga. El director Martin Campbell demuestra que entiende la esencia de James Bond al dedillo, y tras dejar el listón tan alto, la carrera de Pierce Brosnan como Bond recibió un duro golpe. El mañana nunca muere fue una película inferior, salvada solamente por la presencia de Michelle Yeoh como durísima chica Bond y Jonathan Price como villano del fake news. El mundo nunca es suficiente, es una olvidable aventurilla que solo destaca por tener como antagonista a una de las chicas. Por cierto, en el vídeo anterior muchos comentasteis que las imágenes de Bond pegando a mujeres estaban sacadas de contexto y qué sé yo. No. Las imágenes le mostraban pegando a mujeres desarmadas que no suponían una amenaza para él. En esta película, Bond le pega un tiro a una villana que le ha traicionado y amenaza su vida, y eso no es misoginia, es autodefensa. Si alguna vez os veis en una situación en que una peligrosa manipuladora millonaria que trafica con armas nucleares amenaza vuestra vida, tenéis mi permiso como Social Justice Warrior para disparar. Bueno, sí, ¿por dónde íbamos? Ah, vale, sí, la siguiente película, la de los coches invisibles y los rayos láser del espacio. Muere otro día sin un insultante espectáculo CGI mal envejecido que la gente solo vino a ver porque Harry Berry emergía del agua como Ursula Andress. Incluso con la horrible canción de título de Madonna y su innecesario cameo, la película hizo muchísimo dinero. Pero los productores se dieron cuenta a tiempo. Muere otro día era una mierda y nada por debajo de un reboot total podría salvar la continuidad del más famoso agente secreto. Tras el patético adiós de Pierce Brosnan era necesario una nueva era, y de la misma forma que la absurdez de Moore fue paliada por la seriedad de Dalton, Muere otro día fue la última estupidez antes de reiniciar la saga. Casino Royale, la primera aventura que hizo famoso a 007, nunca había sido adaptada de forma seria, y se aprovechó la ocasión para hacer un reboot de todo el canon. James Bond empezaba aquí otra vez como inexperto, y el prólogo de la película nos muestra los dos primeros asesinatos que le convierten en 007. Los títulos de crédito, acompañados por una danza de símbolos de póker, dan paso a una canción que dice Conoces mi nombre. El nuevo buón llegó por todo lo alto, y eso que su aspecto formido y su cabello rubio habían desatado la polémica entre los más clasicistas. Yo mismo estaba un tanto escéptico al respecto, este tipo no se parecía en nada al refinado bebedor de cocktails caros, pero bueno, fue fácil ganarme en unos pocos planos, porque a ver, Daniel Craig, ¿cómo decirte esto? Ojalá destrozaras mi puerta a patadas, me estamparas la cara contra el espejo y tras abrirme todo el GoldenEye, usaras tu gigantesca Licencia para matar, hasta llenarme todo el Espectre, con tu Goldfinger, hasta que estuvieras en lo más profundo de mi Octopussy, y me deslizara por las temblorosas piernas tu caliente Doctor No, y luego me forzaras a hacerte todo el Moonraker, hasta, en el clímax más absoluto, alcanzásemos el fornite. Ah, sí, Casino Royale es una maravilla dirigida otra vez por Martin Campbell, que ya había resucitado la serie antes con GoldenEye. El guión de Neil Purvis y Robert Wade está realmente bien trabajado y la química entre Eva Green y Daniel Craig es absolutamente incomparable. Hay muchas cosas en este nuevo Bond que no estamos acostumbrados a ver, y que en parte se inspiraron por las películas de Bourne, que dejaron a las últimas aventuras de Pierce Brosnan a la altura del Betún. Pero el siglo XXI iba a hacer mucho más que poner en duda la masculinidad como hizo GoldenEye. Ahora se trataba de construirla y mostrarla vulnerable. El agente de Daniel Craig fracasa, tropieza, se cae y sufre en todas sus misiones. Se deja llevar por su ego de macho y sus sentimientos y pone en riesgo sus objetivos, a menudo recibiendo a cambio la reprimenta de mujeres como M o Vesper. El famoso villano Le Chiffre, magníficamente interpretado por Mads Mikkelsen, tampoco representa al típico villano de la franquicia. Me gustan sus características particulares, como ese ojo que no puede dejar de sangrar o el hecho de que necesite un inhalador. Pero lejos de ser un excéntrico millonario con planes de dominación mundial, este némesis puede ser terriblemente amenazante en algunas escenas y, sin embargo, es completamente destruido en otras, mostrando una cara vulnerable que nunca habíamos visto hasta ahora en ningún villano. La mesa de póker es el escenario eterno de toda intriga de James Bond, y el juego de faroles sostiene básicamente cualquier buena película de espías. El combate mental entre el héroe y el villano entra en acción, y cada cual examina cómo manipular al otro. Tras una escena de trampas y envenenamiento en que Vesper termina salvando a Bond, el agente gana la partida y acaba secuestrado por el villano, que lo tortura a base de reventarle los cojones con una cuerda. En esta escena, el héroe vuelve a ser despojado de su icónico traje y reducido de nuevo a una posición donde la emasculación se convierte en una amenaza no solo metafórica, sino literal. Personalmente, si tuviera a Daniel Craig desnudo y atado a una silla, mis métodos serían algo más cercanos a… pero por fortuna el humor oscuro de Daniel Craig consigue girar la escena a su favor, pues incluso con los huevos morados nuestro héroe no pierde sentido del humor. Poco después es rescatado y escapa con Vesper a Venecia, donde todo parece ir bien hasta que los últimos rastrojos del caso de Casino Royale regresan cuando no los esperaba. Vesper había sido una doble agente todo este tiempo, trabajando para la misma misteriosa organización que le chifre. Al final ella termina sacrificándose, y al igual que la condesa Tracy de Vicenzo, se convierte en una de las pocas mujeres que realmente han importado a Bond en las novelas. Al igual que, al servicio secreto de su majestad, Casino Royale acaba mal, con el héroe dispuesto a vengarse de todos los involucrados en esta trama, arrastrando su dolor a este espectre. Martin Campbell demostró mejor que nadie que sabía adaptar un guión a la esencia de cada actor, y levantó por partida doble la saga de espías. Pero después llegaron las decepciones. Casino Royale es la mejor película de Bond, pero sus secuelas directas dejan mucho que desear. La deconstrucción y reconstrucción de Bond en Casino Royale fue incluso mejor que la de GoldenEye, pero atrapó a los guionistas en una continuidad a la que no supieron hacer justicia. Quantum of Solace fue un desastre inducido por la huelga de guionistas, un film confuso y arrítmico tan poco memorable que incluso los propios creadores de las películas posteriores lo ignoran también. Skyfall se convirtió en una versión autorreferencial del Caballero Oscuro, prácticamente plagiando sus temas, su villano y su estructura, pero con suficiente personalidad y toques autorreferenciales para ser por lo menos satisfactoria de ver. El fanservice, cuando sirve a la trama y tiene impacto dramático, no es necesariamente malo, y creo que Skyfall logró sortear el problema. Spectre, en cambio, ató a todos los cabos de forma decepcionante, con una larguísima película que intentó traer de vuelta a Blofeld, el más clásico de los villanos, y fracasó estrepitosamente en un espectáculo de autofelaciones indulgentes por las cuales acabó ahogada en su propio semen. Puede que la época de Daniel Craig nos parezca la mejor puramente por el valor de su peso dramático, pero lo cierto es que los problemas de su encarnación se materializaron completamente en Spectre, en que las pretensiones autores del director llevaron la trama de Craig al mofacismo, esa mala costumbre de reconstruir el pasado del personaje para alterar o actualizar fútilmente el canon de un clásico. Después de esta catástrofe, quisiera que nuevo Bond no prosiguiera con esta continuidad, aunque lo poco que sabemos sobre el desarrollo de la nueva película, y la última que va a estar protagonizada por Daniel Craig, parece ser que las intenciones de Eon Production pasan por matar a Bond cerca del final y pasar el relevo al siguiente actor, que asumiera el nombre y el código de 007, como si de una regeneración de Doctor Who se tratara. La película no se va a estrenar en dos años, y por ahora son solamente rumores, pero supongo que no hace falta que explique por qué esto me parece una soberana estupidez. O tal vez sí, quizá podemos dejarlo para el siguiente vídeo. Para terminar, una anécdota. Ahora, ¿sabíais que ya hay varias películas protagonizadas por una James Bond mujer llamada Jane Bond? No estoy seguro de que sea exactamente cine feminista, aunque no las he visto. ¿Qué pensáis vos? Mierda. 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 ¡Gracias!